Vamos a tener un pequeño tema en este día del Señor ya, donde ya se ha ocultado el sol y le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Vamos al día de hoy, como aparece en sus pantallas, hemos colocado el tema que aparece en las redes sociales como el sellamiento, el sellamiento del remanente. ¿Cuándo comenzó? El sellamiento del remanente. ¿Cuándo comenzó? Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy para honra y gloria de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos que están aquí en nuestro medio y a nuestros hermanos que nos están mirando por estos medios de comunicación, los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos hable a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. En este tu día santo tan especial que usted apartó, bendijo y santificó desde la creación. Queremos suplicarte que usted nos hable a cada uno de nosotros, nos dirijas por las sagradas escrituras y que nos quedemos con un escrito está. Bendice, Señor mi Dios, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a cada uno de mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Te suplico por nuestra iglesia en general, a nivel mundial, todos aquellos que están guardando tu santo día de reposo. Bendice a mis hermanos que están allá en la resida California, quien estamos a unas cuantas millas de distancia, pero estamos unidos por el mismo Dios. Estamos unidos por el mismo espíritu y así, Señor, al estudiar tu palabra que todos seamos beneficiados y nos reafirmemos en el mensaje del tercer ángel. Por eso, Señor, te suplicamos que uncas mis labios, que mis palabras sean dirigidas por el Santo Espíritu y al finalizar este estudio, mi Dios, tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Pues te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios como aparece en las pantallas en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, es donde vamos a tomar nuestro versículo de introducción y leeremos el versículo 1. Apocalipsis 7, del versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia. Todos lo tenemos, hermanos. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4. Dice, Y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3. Dice, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y el versículo 4 dice, Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿cuándo comenzó este sellamiento de Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 1. Apocalipsis 7.1 nos va a decir cuándo comienza este sellamiento de este ángel que nace de, que viene de donde nace el sol. Así que, en el versículo 1 dice, Y después de estas cosas vi. Así que, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿después de cuáles cosas? Para que podamos saber cuándo comienza el sellamiento. Después de estas cosas. Si estuviéramos estudiando algún evento que ha ocurrido, tendríamos que ir a el pasado para ver cuáles cosas son. Y Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1 nos dice, Y después de estas cosas vi cuatro ángeles. Y el versículo 2 dice, Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Por eso, en Apocalipsis 7, versículos 1 y 2 se les conoce como los versículos de el sellamiento. Y en el versículo 2 encontramos a el ángel que tiene ese sello. Y ese ángel, ¿de dónde viene? De donde nace el sol. Así que, vamos a ir primero a cuándo comenzó este sellamiento. Este sellamiento es bien importante, porque es un sellamiento de vida o de muerte. Es un sellamiento para vida eterna o es un sellamiento para muerte eterna. Así que, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, para que miremos después de qué cosas es que viene el sellamiento. En Apocalipsis capítulo 6, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 12. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12. Ahí atrásito de la hoja, ¿cómo dice? Miren lo que dice. Y mire, ¿quién está hablando ahí? Muy bien, hermano Ignacio. Ahí está hablando el vidente de Patmos, que es el profeta Juan. Dice, y mire cuando él abrió el sexto sello. ¿Quién es él, el que abre el sexto sello? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Él es él, el que abre el sexto sello. Eso lo dice ahí atrasito en el versículo 1. Apocalipsis 6, 1. Miren lo que dice. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Así que, el que está abriendo los sellos es nuestro Señor Jesucristo, el cordero de Dios. Ahora regresamos al versículo 12 y dice, y mire cuando él abrió. Así que, podríamos leer, y mire cuando el cordero abrió el sexto sello. Y luego dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio. Y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que, vamos a mirar nosotros que, ya tenemos la respuesta. La respuesta es que el sellamiento, por lo menos, debe de empezar después de que ocurra el terremoto, después de que el sol se ponga negro, y después de que la luna se vuelva como sangre. Así que, podemos mirar entonces que ya tenemos las primeras evidencias de cuando comenzó el sellamiento. Para contestar esta pregunta, vamos a movernos aquí, y vamos a hacer una línea para que lo podamos comprender un poquito mejor. Voy a hacer una línea aquí, que es la línea que ustedes miran en su pantalla. Ustedes la pueden hacer en sus notas también, para que podamos comprender el mensaje. Ahora, vamos a mirar nosotros que hay tres eventos que nos van a marcar después de cuándo debe comenzar el sellamiento. Primer evento que encontramos en el versículo 12, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ocurre primero en el versículo 12? Cuando se abre el sexto sello. Así que, vamos a poner primeramente, vamos a poner una línea aquí, y vamos a poner la fecha del sexto sello. Si lo alcanzan a ver ahí. Ahí tenemos el sexto sello. Ahora, vamos a poner otra línea. Sexto sello. Vamos a poner otra línea, y esta línea nos va a decir que ocurrió un terremoto. Ese es el segundo evento, el terremoto. ¿Cuál sería el tercer evento? De acuerdo al versículo 12 que estamos leyendo. ¿Cuál sería el tercer evento que sigue al terremoto? Que el sol se puso negro. Muy bien, hermano Emiliano. El sol se oscurece. Ese es el otro evento que ocurre ahí. ¿Cuál sería el tercer evento? La luna. Muy bien. ¿Y cuál sería el otro evento? ¿Qué se caen? ¿Las estrellas están del cielo? Que las estrellas se caen del cielo. Así que, por lo menos, necesitamos mirar que el sellamiento tiene que empezar después de estos eventos. Es lo que tiene que empezar el sellamiento. Así que, vamos a buscar la fecha de inicio del sexto sello. Y el sexto sello comenzó en vamos a poner ahí en nuestras notas mil setecientos cincuenta y cinco. Ahí fue cuando se abrió el sexto sello. Vamos a colocar cuando ocurrió el terremoto. que aparece en el versículo dos. Este se le conoce como el terremoto de Lisboa. Colóquenlo ahí. El terremoto de Lisboa. Y esto ocurrió el mismo. Esto es lo que abre el sexto sello. Mil setecientos cincuenta y cinco. Con ese terremoto se abre el sexto sello. ¿Cuándo es que el sol se pone como negro? Vamos a colocar la fecha de mil setecientos ochenta. Mil setecientos ochenta es cuando el sol se pone como negro. Y en ese mismo año en mil setecientos ochenta leeremos nosotros que la luna se pone mil setecientos ochenta la luna se volvió como sangre y en mil ochocientos treinta y tres es cuando cayeron las estrellas. Así que ya tenemos aquí mil setecientos cincuenta y cinco cuando se abrió el sexto sello. Tenemos mil setecientos cincuenta y cinco cuando ocurrió el terremoto de Lisboa. Tenemos mil setecientos ochenta cuando en ese mismo año el sol se se oscurece como un como un saco de silicio. Mil setecientos ochenta la luna se convierte como sangre y en mil ochocientos treinta y tres las estrellas cayeron. Fue un evento grande. Así que vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis capítulo siete y el versículo uno que es el que estamos leyendo. Para que lo podamos leer y dice así y después de estas cosas es decir vamos a leerlo así y después de que se abrió el sexto sello y después de que ocurrió el terremoto de Lisboa y después de que el sol se puso negro y después de que la luna se convirtió en sangre y después de que las estrellas cayeron del cielo vi a cuatro ángeles que estaban reteniendo los vientos así que el sellamiento tiene que comenzar por lo menos después de mil ochocientos treinta y tres por lo menos después de mil ochocientos treinta y tres para saber cuándo comenzó este sellamiento ahora vamos a mirar nosotros que apocalipsis capítulo siete dice en el versículo dos apocalipsis siete dos vamos a ir a la biblia miren lo que dice y vi otro ángel que subía de donde nace el sol teniendo el sello del dios viviente y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar así que ahí aparece un ángel que es lo que tiene este ángel muy bien tiene el sello pero el sello de quien el sello del dios viviente eso es bien importante porque vamos a encontrar que hay otro poder que también tiene un sello o una marca es bien importante señalar siempre el sello del dios viviente este sello del dios viviente necesita ser colocado sobre los que van a ser salvos miren lo que va a decir el libro de ese quiel vamos a ir al libro de ese quiel en el capítulo nueve ese quiel capítulo nueve y vamos a encontrar en ese quiel capítulo nueve lo que nos va a decir la palabra de dios en el versículo 5 y 6 ese quiel capítulo nueve versículo 5 y 6 ese quiel capítulo nueve versículo 5 y 6 ya lo tenemos ese quiel capítulo nueve versículo 5 y 6 dice la palabra de dios y a los otros dijo a mis oídos pasad por la ciudad en pos de él y herid no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia y luego que dice el versículo 6 matad a quienes viejos a quienes más jóvenes a quienes más vírgenes a quienes más niños quienes más mujeres hasta que no quede ninguno así que la orden de este ángel cual es matar a quienes a todos a todos a excepción de un grupo de un remanente vamos a mirar qué es lo que va a tener este remanente mire lo que dice sigue diciendo el versículo 6 a quienes no van a matar versículo 6 dice más a quien dice ahí más a todo aquel sobre el cual que dice la biblia hubieres señal no llegaréis o podríamos decir no tocaréis y luego dice y habéis de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo así que ahí hay dos grupos los que tienen la señal de dios del sello del dios viviente o los que no la tienen los que no tienen esa señal pero saben que es lo sorprendente que esa señal no solamente lo deben de tener los adultos sino quienes más los niños dice la biblia así que debemos de hacernos la pregunta ¿cómo es que los niños tienen el sello del dios viviente? ¿cómo es que a ellos se les va a poner el sello del dios viviente? ¿cómo? ¿por la educación de los padres? vamos a como dice nuestro hermano Emiliano por la educación de los padres vamos a leer una referencia que nos va a decir ¿cómo es que los niños van a tener el sello del dios viviente? miren lo que va a decir el libro de éxodo vamos a ir al libro de éxodo porque esta es una cita en comparación con el libro de éxodo en éxodo capítulo 12 cuando nosotros miramos en éxodo capítulo 12 que va a pasar el ángel destructor sobre todas las casas que estaban en egipto esas casas de los israelitas dios dio una orden antes de que ese ángel éxodo capítulo 12 antes de que ese ángel pasara dios dio una orden cual fue esa orden que dios dio a cada uno de los israelitas para que cuando el ángel pasara no les pasara nada a ellos la orden que dios había dado es marquen con la sangre de ese cordero que van a sacrificar los dinteles de las puertas de su casa cuando esos dinteles de esas puertas estaban marcadas el ángel que venía pasando respetaba donde estaba la marca o la señal de la sangre en las puertas y el ángel pasaba pero donde no estaba esa señal o esa marca que hacía el ángel destructor dice que el ángel destructor entraba a esa casa y mataba a quienes dice que esa plaga la décima era matar a los primogénitos y los primogénitos eran los los el primer niño y se acuerdan que en la historia de éxodo de la décima plaga murió un primogénito el primogénito de el faraón no murió el faraón el hijo fue el que murió porque la orden era matar al primogénito esa era la plaga ahora los israelitas también tenían primogénitos pero esos primogénitos no murieron los que tenían la marca o la señal en la puerta del dintel la pregunta es porque esos niños no murieron esos niños no murieron porque sus padres hicieron lo que tenían que hacer para resguardarlos dentro de ese hogar que tenía la señal o la marca en el dintel ¿de quién era de quién era la obligación de meter a ese niño dentro del hogar de los padres los padres si querían salvar a sus hijos tenían que meter al niño dentro del hogar donde estuviera la señal de o la marca de la sangre de ese cordero pascual así que los niños en este tiempo van a tener el sello de Dios por la instrucción de los padres hablándoles y enseñándoles la obediencia de lo que marca tener la señal o el sello de Dios por eso los niños van a tener el sello de Dios va a ser porque los padres le van a estar enseñando esa señal o ese sello y se los van a estar enseñando a modo de que el Espíritu Santo se los esté escribiendo en las tablas de sus corazones miren lo que va a decir Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 y leeremos versículo 12 dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así en los hombres como en las bestias y haré juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y cuál era esa orden o esa señal que debían de tener el pueblo de Israel versículo 7 y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer así así que ahí adentro de esa casa estaban los niños que habían comido el cordero pascual y los niños al estar comiendo el cordero pascual estaban recibiendo a el cordero como señal de liberación de la esclavitud de Egipto así de igual manera en este tiempo los padres que les estén enseñando a los niños la señal o el sello del dios viviente les están enseñando a reconocer al dios viviente ahora vamos a mirar nosotros que ahí mismo en el libro de Ezequiel vamos a ir al libro de Ezequiel en el capítulo Ezequiel capítulo 18 Ezequiel capítulo 18 encontraremos nosotros que dios Ezequiel capítulo 18 miren lo que nos está diciendo dios donde nos dice que es lo que quiere dios Ezequiel capítulo 18 versículo 20 miren lo que dice Ezequiel 18 20 el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él más si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera juicio y justicia desierto vivirá y no morirá y vamos a mirar nosotros que en el versículo 32 miren lo que dios quiere Ezequiel 18 32 dice porque yo no quiero que dice la biblia la muerte del que muere dice el señor jehová convertidos pues y viviréis así que que es lo que no quiere dios la muerte del impío que es lo que quiere dios que el impío se convierta para que viva por eso en apocalipsis 7 y versículo 1 encontraremos a dos grupos los que se van a convertir y los que no se van a convertir los que van a aceptar el sello de dios y los que van a rechazar ese sello así que necesitamos nosotros saber que es el sello de dios ya sabemos que el sellamiento por lo menos tiene que empezar después de 1833 después de esta fecha tiene que comenzar el sellamiento pero necesitamos ver ahora que es el sello de dios para que miremos que es lo que comenzó después de 1833 cómo comenzó el sellamiento miren lo que nos va a decir ahí mismo en Isaías capítulo 8 vamos a buscar Isaías capítulo 8 Isaías capítulo 8 encontraremos un versículo que nos va a dar mucha luz Isaías capítulo 8 y el versículo 16 Isaías 8 16 Isaías capítulo 8 y el versículo 16 ya lo tenemos dice la biblia ata el testimonio y luego que aparece ahí que dice el profeta Isaías dice sella la ley entre mis discípulos así que que es lo que selló dios la ley dios selló la ley eso no quiere decir que en la ley de dios que debe de haber el sello exactamente en la ley de dios debe de estar el sello del dios viviente y la misma biblia nos va a decir cuál es ese sello o cuál es esa señal porque tanto vamos a leer primeramente romanos para que podamos comprender un poquito más romanos en romanos vamos a leer romanos capítulo cuatro romanos capítulo cuatro y leeremos romanos capítulo cuatro y el versículo diez y once ya tenemos romanos capítulo cuatro versículo diez y once en la biblia de estudio está en la página doscientos veintiuno dice la biblia romanos cuatro diez y once como pues le fue contada estando él en la circuncisión o en la incircuncisión no en la circuncisión sino en la incircuncisión ahora pongan atención al versículo once y miren lo que va a decir y recibió como dice ahí la señal de la circuncisión pero ahora miren cómo le llama también a la señal versículo once el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso por eso podemos mirar nosotros que una señal es igual a qué a un sello o un sello es igual a una señal por eso esa palabra son sinónimas la palabra señal o la palabra sello son palabras sinónimas significan lo mismo así que vamos a mirar en la biblia dijo la biblia isaías 8 16 que en la ley que era lo que estaba el sello muy bien en la ley estaba el sello así que ahora vamos a preguntarle a la biblia cuál es la señal o cuál es el sello ahí mismo donde estábamos en el libro de Ezequiel vamos a ir al libro de Ezequiel Ezequiel está más adelantito de Isaías Ezequiel capítulo 20 Ezequiel capítulo 20 y leeremos el versículo 12 Ezequiel 20 12 página de la biblia de estudio 831 Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12 ya lo tenemos dice y les di también como dice la biblia mis sábados y qué más dice la biblia que está diciendo el profeta Ezequiel que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico así que de acuerdo al profeta Ezequiel no de acuerdo al hombre no de acuerdo al pastor no de acuerdo al sacerdote o no de acuerdo al predicador sino de acuerdo a Ezequiel cuál es la señal o el sello de Dios el sábado así que la biblia ya nos está diciendo cuál es la señal o el sello de Dios y eso es el sábado así que vamos a buscar otra evidencia ahí mismo en el versículo 20 Ezequiel 20 20 20 miren lo que dice y santificad como dice la biblia mis sábados y sean como dice la biblia y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios así que el profeta Ezequiel que nos vuelve a decir que es la señal de Dios el sábado es decir el sello del Dios viviente es el sábado vamos a buscar otra evidencia en el libro de éxodo éxodo capítulo 31 hay otra evidencia del profeta Moisés ahora éxodo 31 vamos a buscar otra evidencia y ahora el profeta Moisés nos va a hablar y nos va a decir cuál es esa señal o cuál es ese sello éxodo capítulo 31 y el versículo 13 en la biblia de estudio es la página 109 ya lo tenemos amén dice así habla tú a los hijos de Israel diciendo ciertamente vosotros que dice la biblia guardaréis mis sábados y que más sigue diciendo la biblia porque es señal entre entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico así que cuál es la señal o la marca de distinción entre Dios y su pueblo el sábado el sábado el sábado de acuerdo a quién de acuerdo al profeta Moisés de acuerdo a la biblia el sábado es la señal entre Dios y su remanente así que vamos a mirar nosotros ahora vamos a mirar nosotros y le vamos a pedir a los niños que si se pueden sentar vamos a mirar nosotros entonces aquí miren aquí en la pantalla quiere decir entonces que cuando Apocalipsis 7 1 dice y después de estas cosas vi el profeta Juan está diciendo después de el sexto sello después del terremoto de Lisboa después de que el sol se pone negro como un saco de silicio después de que la luna se convierte en sangre después de que las estrellas caen que es lo que va a venir el sellamiento de Dios se va a empezar a colocar el sello es decir tiene que empezar el remanente a guardar el sábado que es el sello de Dios por eso después de 1833 surgió una iglesia surgió un movimiento que iba a empezar a ser sellado pero también ese remanente iba a empezar a compartir el sello o la señal de Dios después de 1833 porque es el contexto de Apocalipsis 7 y el versículo 1 ahora vamos a mirar otra evidencia vamos a regresar Apocalipsis 7 1 Apocalipsis 7 1 vamos a mirar otra evidencia Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1 dice la Biblia versículo versículo 1 y 2 dice y después de estas cosas ya sabemos cuáles cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y ahora pongan atención en el versículo 2 porque aquí está la otra evidencia para saber cuándo comenzó el sellamiento cuando se empezó a dar la señal de Dios y vi otro ángel que subía de donde nace el sol teniendo el sello del Dios viviente que es lo que tiene este ángel el sello del Dios viviente de acuerdo a Isaías capítulo 8 y el versículo 16 en donde estaba el sello de acuerdo a Isaías 8 16 amor donde estaba el sello estaba en 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 la ley de Dios ahí es donde está el sello en la ley de Dios y de acuerdo a éxodo 31 13 cuál es la señal o el sello del Dios viviente el sábado por eso de la ley de los diez mandamientos en donde está el sello en el cuarto mandamiento ahí Dios plantó su sello en la ley plasmando el cuarto mandamiento ahora vamos a buscar esa evidencia en donde se encontraba la ley de Dios en el santuario que Dios mandó que hiciera Moisés en el lugar santísimo ahí es donde estaba la ley especialmente donde se acuerdan donde estaba la ley en el arca del pacto ahí ahí adentro estaban los diez mandamientos las dos tablas de piedra ahí que más había adentro de esa arca del pacto la vara de arón que más y el maná ahí adentro así que adentro del arca del pacto entonces encontramos que ahí está el sello de Dios ahí en un lugar tan especial ahora si el sello de Dios está adentro del arca adentro del lugar santísimo la pregunta que nos vamos a hacer ahora es de dónde salió el ángel si el sello está adentro del arca y si el sello está adentro del lugar santísimo el ángel que trae ese sello de dónde debió de haber salido del lugar santísimo ese ángel salió del lugar santísimo y ese ángel tuvo y tiene el sello del Dios tenemos otra evidencia entonces de que se los voy a poner aquí voy a poner ahora un slide nuevo para que hagamos lo siguiente ya tenemos entonces otra evidencia voy a hacer otra línea aquí y ahora vamos a poner otra fecha aquí 1833 cayeron las estrellas pero vamos a buscar ahora otra fecha esta fecha cuando es que empezó que salió ese ángel del lugar santísimo sabemos que ese ángel debió de haber salido después de 1833 cuando se cayeron las estrellas vamos a mirar apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19 apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19 y miren lo que dice apocalipsis 11 19 página 424 en la biblia de estudio del nuevo testamento dice y el templo de dios fue abierto en el cielo y que se miró en el cielo y el arca de su pacto dice la biblia fue vista en su templo y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo así que este ángel está saliendo de este lugar y cuando es que en la biblia se miró este templo con el arca del pacto bueno esa fecha vamos a ponerla aquí para que miremos cuál cuál es esa fecha 1844 entonces el sellamiento debió de haber comenzado después de 1844 cuando ese ángel salió del lugar santísimo cuando se miró el arca del pacto en el templo 1844 salió el ángel para dar el mensaje del sellamiento pero al dar el mensaje del sellamiento debe de dar el mensaje de que es la señal o el sello del dios viviente ahora vamos a mirar nosotros que aquí en 1844 este mensaje fue creciendo 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 empezó a crecer el mensaje del sellamiento por eso dice que este ángel sale de donde nace el sol es decir donde nace el sol cuando el sol está saliendo como está esa luz del sol pero está en toda su plenitud esa luz o está poquito empieza apenas a resplandecer el sol empieza a brillar poco a poco cuando llegan las 12 del mediodía como está esa luz del sol está completamente resplandeciente está en toda su luz por eso en 1844 la señal o el sello ese mensaje empieza a crecer como la luz del sol empieza a crecer hasta convertirse en una luz plena después vamos a mirar que esa luz va a empezar a desvanecerse ¿por qué? porque hay un enemigo de ese sello que está opacando esta señal o este mensaje vamos a mirar nosotros a otros dos ángeles que acompañan a este ángel miren donde están estos ángeles apocalipsis capítulo 14 ahí viene el ángel que tiene el sello del dios viviente apocalipsis 14 versículo 6 ahí viene un compañero de este ángel dice la biblia y vi otro ángel volar en medio del cielo ¿dónde está el ángel que está en apocalipsis 7 1 en el cielo y este ángel número 1 también está en el cielo dice y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo y miren lo que dice el versículo 7 el mensaje del primer ángel no tiene todavía este ángel no tiene el sello de dios el mensaje de este ángel es el evangelio eterno el mensaje de este ángel es dadle gloria de acuerdo al versículo 7 el mensaje de este ángel es porque la hora de su juicio ha venido y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas es decir este ángel no nos da una referencia directa de la señal o el sello de dios el mensaje del segundo ángel miren lo que dice versículo 8 y otro ángel le siguió este ángel en donde está en el cielo también porque dice que otro ángel le siguió también está en el cielo diciendo ha caído ha caído babilonia aquella gran ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación les hago la pregunta este ángel tiene alguna referencia directa de la señal o sello de dios no su mensaje es simplemente ha caído babilonia pero vamos a mirar ahora el mensaje del tercer ángel miren lo que dice el versículo 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz donde está este ángel en el cielo también porque ahora dice que este ángel si y el segundo y el segundo ángel está donde está el primero en el cielo y miren lo que dice diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe como dice ahí la marca esta palabra marca es la misma palabra que leímos en romanos capítulo 4 señal o marca o sello son palabras sinónimas el versículo también se podría leer dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la señal o el sello o su marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios el cual es vaciada pura en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero pero miren la referencia que nos va a dar este tercer ángel y miren cuál es la referencia versículo 12 miren lo que dice aquí está la paciencia de los santos aquí están y qué es lo que dice ahí los que guardan los mandamientos de Dios y en dónde estaba el sello de Dios en los diez mandamientos especialmente dónde lo plasmó Dios en el cuarto mandamiento aquí es donde habla de el sello de Dios que está dentro de los mandamientos de Dios por eso el ángel de Apocalipsis 7 y el versículo 2 es el ángel de el mensaje del tercer ángel el mensaje del tercer ángel trae el sellamiento y trae la señal o la marca del Dios viviente pero también está el otro poder que le está haciendo guerra a este ángel a este mensaje cuál es ese cuál es ese otro poder dice ahí el versículo 9 la bestia y su imagen ese es el otro poder que también que es lo que tiene su sello o su marca o su señal así que ya sabemos nosotros que es el mensaje del tercer ángel el que trae este sellamiento esta señal este sello por eso aquí en 1844 vamos a mirar que el mensaje del tercer ángel que es el sellamiento comenzó a darse a partir de esta fecha 1844 empezó este este mensaje a darse del sellamiento de el sábado saben ustedes quienes fueron los primeros que empezaron a predicar este mensaje del sellamiento los pioneros adventistas especialmente una mujer que es llamada en el adventismo tomen nota y escriban Raquel Ox o también conocida como Raquel Preston otro de los pioneros adventistas que empezaron a predicar el mensaje del tercer ángel del sellamiento fue el pastor José Bates este pastor José Bates compartió el mensaje del sellamiento del tercer ángel y se los dio a otros pioneros adventistas a James White y a su esposa Raquel Ox o AKS y el pastor José Bates le dio el mensaje a Jaime White y a Elena White o sea la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra exactamente en su punto por eso para concluir nuestro estudio de esta noche Raquel Ox a ver se los escribo acá para que los tengan Raquel Ox esta es una K José Bates James White y Elena G de White estos fueron los primeros me estoy me estoy saltando algunos pero estos fueron algunos de los primeros que empezaron a dar el mensaje del sellamiento y el mensaje del tercer ángel por eso a partir de esta fecha este mensaje empezó así como la luz de la aurora como la luz del sol que va aumentando va aumentando va aumentando hasta que nos llegó a nosotros también la señal del Dios viviente y todos ponga esto lo voy a colocar aquí para que quede ahí estamos en que fecha y ahorita en que año estamos dos mil veintiuno todos todos los que han muerto hasta ahorita el dos mil veintiuno desde mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta el dos mil veintiuno los que han muerto los que han descansado en este mensaje en la fe de Jesús en la fe de este mismo mensaje cuando ellos mueren cuando ellos mueren que es colocado sobre sus frentes el sello del Dios viviente el sello del Dios vivo por eso todos los pioneros que murieron fieles a este mensaje murieron siendo sellados teniendo teniendo el sello de Dios escrito en sus mentes guardando el sábado el día del señor santificándolo por eso vamos a encontrar en muchas citas del espíritu de profecía que hay muchos hermanos que ya descansaron en el señor pero que han sido sellados ahora de acuerdo a esto entonces podemos saber que ya nosotros estamos en qué tiempo en el sellamiento nosotros estamos viviendo el sellamiento nosotros estamos viviendo el mensaje del tercer ángel por eso si algo nos llega a nosotros a pasar si Dios quiere que vayamos al descanso que es importante para nuestra salvación el sellamiento tener el sillo de Dios porque si nosotros morimos rechazando esta luz rechazando este mensaje nos vamos a resucitar en la resurrección especial si rechazamos este mensaje por eso este mensaje es un mensaje de vida o muerte es un mensaje para salvación o un mensaje para perdición si estos niños llegan a fallecer pero sus padres no se esmeraron para que el Espíritu Santo los sellara con el sello de Dios van a perecer si nosotros morimos ahorita y no tenemos el sello de Dios no resucitaremos para vida eterna ni nuestros como dijo Ezequiel 9 ni nuestros ancianos ni nuestros niños ni nuestros jóvenes ni nuestras jovencitas ni señoritas nadie que no tenga el sello de Dios va a resucitar para vida si es que descansamos así que desde esta fecha en adelante comenzó el sellamiento viene la pregunta ¿quiénes son los últimos en ser sellados? la Biblia nos va a decir quiénes son los últimos en ser sellados y ese número está en Apocalipsis 7 4 los 144 mil ellos son los últimos que van a ser sellados si nosotros pusiéramos aquí voy a borrar esto de aquí y voy a borrar esto y miren aquí lo voy a poner hasta el 2021 pero conforme va creciendo el sellamiento va a llegar hasta los últimos que van a ser sellados y esos son los 144 mil este grupito es el último grupo que va a ser sellado por eso se le conoce a este grupo como la última generación de los sellados este grupito hermanos son los que van a pasar por el gran tiempo de angustia este grupito este grupito va a luchar contra la bestia contra su imagen contra su marca y contra su número este grupito y este grupito está si le pusiéramos una fecha sellado para después del año 20 21 no sabemos cuándo porque la mensajera del señor dice que nadie sabe cuándo es que este grupito va a estar sellado simplemente dice ella que cuando se cierre la gracia ya este grupito habrá sido el último en ser sellados hoy en día se enseña de otra manera y se enseña de que este es el primer grupo que se sella y después viene un sellamiento de una gran multitud eso es una mentira eso es un error doctrinal porque los últimos en ser sellados son los 144 mil que van a ser reservados como el ejército de Dios especial para pelear la última batalla pero si nosotros queremos ser de los 144 mil que necesitamos tener el sello de Dios por eso estos 144 mil deben de guardar que día el sábado si no tienen en el sábado no pueden ser de los 144 mil miren lo que nos va a decir la mensajera del señor para terminar voy a poner aquí aquí está miren libros o libro el colportor evangélico y allá lo tenemos aquí está página 1 párrafo 2 y miren lo que dice el capítulo 1 nuestras publicaciones y su misión y miren lo que dice específicamente cuando se le dio a ella la visión de apocalipsis 7 en una reunión celebrada en dorchester massachusetts en noviembre de 1848 esa es otra fecha que vamos a poner ahorita en el diagrama recibí una visión acerca de la proclamación de qué cosa del mensaje de qué del sellamiento así que cuando ya estaba el mensaje del sellamiento 1848 y del deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero de salir de la visión le dije a mi esposo tengo un mensaje para ti tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente será pequeño al comienzo pero a medida que la gente lo lea te enviará medios con los cuales imprimir y será un éxito desde el mismo principio y miren lo que dice se me ha mostrado que desde que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir el mundo así que una de las cosas que utilizaron los pioneros para dar el mensaje del sellamiento que fue el ministerio de publicaciones por eso en este ministerio de sostén propio historicista que es lo que hacemos tenemos el ministerio de publicar de publicaciones de regalar los libros de los pioneros donde viene la enseñanza del sellamiento pero nuestro punto importante es que aquí la hermana nos está diciendo desde cuando está el mensaje del sellamiento desde 1848 así que entonces ahí en la línea que hicimos coloquemos después de 1844 esta fecha inspirada 1848 ahora vamos a buscar otra cita aquí está otra esto se encuentra en evento de los últimos días página 188 y lleva el título como dice el título estamos ahora en el tiempo del sellamiento o sea ahorita que es lo que está haciendo el ángel sellando por eso todos los que han muerto que han venido detrás de nosotros han muerto como sellados han muerto sellados miren lo que dice vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo cuando ocurrió ese cambio del lugar santo al lugar santísimo 1844 de dónde salió el ángel del sellamiento del templo del lugar santísimo por lo tanto dice los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al santísimo cuando terminó el clamor de medianoche en el séptimo mes en 1844 sin haber guardado el verdadero día de reposo descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos como dice aquí ahora el sábado ahorita es una prueba una prueba de una señal de lealtad a Dios o de lealtad al hombre a la bestia a su imagen y dice aquí ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió es decir ellos que murieron antes de 1844 descansaron en esperanza porque este ángel de apocalipsis 7 y el versículo 2 todavía no había venido a sellar no había venido con este mensaje aquí les leo voy a leerles esta otra partecita en este tiempo ahorita de sellamiento satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar por eso es que ahora podemos comprender lo que ella dice aquí miren un ejemplo de lo que les decía aquí está miren una hermana dice vi que ella la señora Hastin estaba como dice ahí sellada porque ella estaba sellada porque guardaba el sábado y porque también ya estaba el mensaje de el sellamiento y miren lo que dice vi que ella la señora Hastin estaba sellada que se levantaría porque se levantaría porque estaba muerta porque más porque tenía el sello del Dios viviente que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144 mil vi que no necesitábamos afligirnos por ella descansaría durante el tiempo de angustia así que en qué tiempo estamos nosotros en el tiempo del sellamiento miren qué es lo que dice aquí con qué termina el sellamiento con el tiempo de gracia cuando este sellamiento termina se cerró la gracia es decir ya nadie puede recibir el sello de Dios el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento estoy leyendo evento de los últimos días 194 precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia todos dice ahí recibimos el sello del Dios viviente entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los cuatro vientos se dan cuenta quiero finalizar con esta cita que viene en primeros escritos aquí está quiero ponérselos aquí aquí ella nos da otra fecha 1849 pero les quiero poner esta cita que está aquí donde vamos a mirar donde nos va a decir un grupo que algún momento guardó el sábado pero que fueron dejados de lados miren lo que dice aquí esto que voy a marcar en negro miren 1849 cuando ella recibió esta visión entonces se me mostró como dice aquí una hueste que que aullaba que es aullar gritar de desesperación miren porque estaban gritando sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres pesado ha sido en balanza y que dice aquí y fuiste hallado falto pregunté acerca de quienes formaban esta hueste está diciendo el profeta el ángel me dijo miren lo que el ángel le dice no es ni lo que ella dice es lo que el ángel dice y esto es una profecía que viene para el final que se va a cumplir el ángel me dijo estos son los como dice ahí los que una vez que dice ahí guardaron que día el sábado que día estamos guardando nosotros el sábado pero estos que guardaron este día como están aullando y miren lo que dice el ángel me dijo estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron los oí clamar en alta voz que clamaban en alta voz creímos en tu venida que predicaban entonces de la venida de Jesús y la proclamamos con energía y mientras hablaban sus miradas caían sobre sus vestiduras es decir miraban su carácter miraban su persona veían lo escrito y prorumpían en llanto que era lo que estaba escrito sobre sus vestiduras sobre sus carácteres pesados fueron en balanza y fueron hallados faltos miren lo que va a decir porque fueron hallados faltos vi que habían que cosa bebido de las aguas profundas hay una iglesia que dice la biblia que le da a beber a todas las naciones de el vino de su fornicación de las falsas doctrinas saben ustedes que hoy en la actualidad hay muchos que guardan el sábado pero lo pisotean saben como podemos pisotear el sábado aunque pueda parecer que lo estamos guardando haciendo abominaciones en este día haciendo cosas ilícitas en este día haciendo prácticas en contra de la palabra de Dios por ejemplo en este día celebrando fiestas mundanas o fiestas paganas nosotros podríamos decir oh guardo el sábado pero puede ser que medio día solamente lo guarde y después me voy a los paris o si me invitan a algún lugar voy a comprar o lo que sea o de igual manera puedo estar diciendo yo guardándolo pero en realidad no lo estoy guardando eso es pisotear el sábado puedo estar pisoteando el sábado también que desde el púlpito me estén enseñando a reírme desde allá abajo que me estén contando chistes y yo esté ahí riéndome o que yo esté escuchando fábulas en vez de estar escuchando la palabra de Dios o de yo estar en un lugar donde se está pisoteando la palabra donde se está negando la doctrina donde no se está guardando como debe de ser el sábado yo estoy pisoteando este día por eso miren porque es que lloraban y aullaban y hollado el residuo con los pies pisoteado el sábado y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos se dan cuenta porque es bien importante este día porque es un mensaje de vida o muerte el señor nos dijo porque yo no quiero la muerte del que muere sino que se convierta de sus malos caminos por eso dice en segunda de crónicas capítulo 7 y el versículo 14 si mi pueblo se humillare y guardare mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra por eso hermanos en esta noche terminamos diciendo esto ¿cuándo comenzó el sellamiento? en 1844 1844 ¿cuándo empezó a agarrar más auge más más potencia? 1848 todos los que han muerto de este año para atrás ¿cómo han muerto? sellados ¿qué es lo que que era lo que ellos guardaban el sábado por eso es que ahora nosotros ¿en qué tiempo estamos? en el tiempo del sellamiento ¿se han puesto ustedes a pensar qué tal si pasara el ángel delante de nosotros y no colocara su sello? ¿se ponen a pensar ustedes se ponen a pensar ustedes que a lo mejor podríamos salir de aquí sin tener el sello de Dios sobre nuestra frente? por eso es bien importante hermanos que no dejemos de congregarnos ni de guardar este santo y bendito día que Dios apartó santificó y reposó por eso el Señor nos hace la invitación a que voluntariamente nosotros nos coloquemos delante del ángel sellador para que él coloque su sello sobre nuestras frentes es nuestro deseo y oración vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a nuestro querido y amado salvador Jesucristo amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos estamos viviendo Señor en un tiempo de solemnidad en un tiempo mi Dios donde el ángel sellador está pasando por en medio de Jerusalén y está colocando el sello del Dios viviente ayúdanos Señor a tener ese sello sobre nuestras mentes y permítenos Señor que nosotros nos dejemos sellar voluntariamente ayúdanos Señor a ser parte de ese remanente que se mantiene fiel al único Dios verdadero al Dios viviente que prefiramos Señor obedecer a Dios antes que a los hombres que decidamos ponernos de pie y de lado de la verdad que prefiramos Señor apartarnos de la apostasía apartarnos del engaño aún así Señor el mundo entero se nos venga en contra bien lo dijiste Señor que donde están dos o tres congregados en tu nombre tú estás ahí en medio de ellos te ruego y te suplico por mis hermanos mi Dios que están colocados de igual manera de rodillas al haber finalizado este estudio por aquellos que los estarán mirando que este es un mensaje tan solemne que a menos que nos dejemos sellar por tu Espíritu Santo no resucitaremos en el día postrero por eso Señor ayúdanos ayúdanos a ser humildes para aceptar tu palabra escrita tal y como está y bendice a todos aquellos mis hermanos que se están dejando sellar por el ángel sellador ese ángel que envió el hijo del Dios viviente antes de que sean soltados los vientos así pues Señor bendice a mis hermanos aquí presentes bendice a mis hermanos alrededor del mundo pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro querido y amado salvador jesucristo amén